Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir! ¡Fuera el silbato! ¡De la fuente! ¡Pone tiro libre, dice el árbitro! ¡Tira el silbato y carecía! Estaba bien ubicado No la puedo meter Tenían muchas opciones dentro del área Es un gran despliegue ofensivo La saca fuerte hacia arriba Ruiz Ahí saque lateral Está habilitado Buen despeje, estuvo rápido y atento Tiene un pase largo hacia adelante Ruiz La cruza al centro Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Recibe el zoom Le da directo Ese error por poco le cuesta muy caro Leyó muy bien esa jugada Estuvo atento esperando el error de la defensa Y en cuanto tuvo la oportunidad Intentó aprovecharlo Bien por él El balón va hacia el otro lado Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Pelotazo largo del arquero Intenta un pase al vacío Ahí está bien Atención con el disparo Ahí está el gol El gol 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 Una demostración de habilidad De destreza De precisión Sencillamente Impresionante Pensó rápido Corrió rápido Los defensores Nunca Pero nunca Se le pudieron acercar El partido está 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron Justo Si el árbitro la cobra Será tiro libre Buen corte Recupera la posesión en su campo Percutó Saca el remate Ruiz Ruiz Gana en lo alto Y cabecea Estupenda respuesta del arquero Increíble como llegó a sacarla Eso Era un gol cansado La juega bien hacia delante Le pegó al arco La saca lejos Sin compromisos La revienta Ruiz La tira larga cerca del área Es un pase que rompe la defensa Linda Agarró Genial Ahí está Gol Extraordinario Momento de definición Ya tienen una ventaja De dos goles Qué definición amigos Y qué jugada Sencillamente Extraordinario Se metió dentro del área Con una gran corrida Y después fue puro olfato de gol Gran jugada Mejor definición Señoras y señores Lo consiguió Y ahora la diferencia es de un gol Ahora sí puede pasar cualquier cosa Este gol les permite creer en el milagro Vamos a ver si se concreta Abre muy bien la defensa con este pase Tiro libre por esa dura falta El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar Qué tontería por favor Sabiendo que está amonestado ¿Cómo va a ser una falta como esa? Se salvó porque el árbitro fue demasiado blando Pero la próxima se va afuera Un momento magnífico de inspiración Bueno, qué fantástico Incluso cuando iban abajo en el marcador Nunca dejaron de batallar La clase que tiene este hombre es impresionante Cómo acaricia el balón Magnífico Un gran disparo y un tremendo gol Si no lo cubren bien desde esa distancia Siempre termina convirtiendo Las cosas vuelven a estar Como al principio Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Sigue atento a la jugada Y la cortó a tiempo Bien por él Tremendo cabellazo El arquero Impresionante Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba Muy bien colocado La abre al sector izquierdo Buen pase La juega profunda Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Intercepta justo Semarón y corta Un buen avance del equipo rival Ahí va a abrir el juego Hacia la derecha Un pase fuerte hacia adelante Ruiz Final del primer tiempo Señoras y señores Se le pasó volando Los dos equipos tuvieron Buen juego en estos primeros 45 minutos Dos goles para cada equipo Y al descanso Ojalá que el complemento Siga siendo tan espectacular Como este A los que recién se suman El encuentro Ya se reanudó El balón cruzó la línea Y es lateral Se la saca de encima Rechaza la pelota Bien defendido Gran corrida Por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Le ponen el cuerpo Para moverlo Pasó muy Aprovecha la posibilidad Ruiz Ruiz Hay algo interesante Claudio El equipo no está presionando Tanto como se esperaba Está como Aguaitando Sí, no debe Esa apareció en fracción Y el árbitro La cómera Lo entiendo El técnico Está furioso Pero hay segunda varilla Se tiene que ir Atención Puede terminar En gol Lo toca Clarito Es tiro libre No, el árbitro Le da tiro libre En el borde del área El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Le da directo nomás Lindo centro Ahí está el cabezazo Gol Gol La azul En el momento Preciso lo hizo Remontada épica Histórica Impresionante No pudieron pararlo Donaldo Tremendo Como pasó Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate Y con ese gol Pasan a ganar el partido A veces es más fácil Hacer más goles Que defender una ventaja Vamos a ver Si son capaces de hacerlo No pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra Que salir a buscarlo ¿O no, Donaldo? No Es el único camino Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Se adelanta Gol con rebote En el área Lindo centro Desde lejos Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La abre al sector izquierdo Buen pase Atención Este avance Puede traer peligro Gran jugada Llega al fondo A ver si saca el centro La aguantará Demasiado lento El contraataque Así, así no sirve Son demasiadas dudas Demasiadas devoras Le dieron tiempo La defensa Para reponerse Y volverse a agrupar Muy sólido el arquero Rechaza con los puños Saca el pelotazo Saca el pelotazo largo Gran corte Interceta Y gana el balón El arquero La banda Lejos Saquetez de la banda Gran pase a través de la defensa Gran pase a través de la defensa Es un fierrazo Descomunal Ya no tiene sentido Gol La tocó justo Qué fantástica combinación Así da gusto ver el fútbol Cómo se entienden esos dos jugadores Cuando se encuentran Son muy peligrosos Qué ojo el técnico Creo que a eso le llama Un cambio acertado Qué manera de entrar En el partido Ahora ganan por dos Buscarán matar el partido Saca el balón Y aleja el peligro Qué impacto Pero por favor También esta erraron Han puesto contra las cuerdas Al rival Generando muchas situaciones Claras de gol En estos minutos Ojo con no aprovechar Estas oportunidades Porque sabemos Que los goles fallados Son goles en cuerpo Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Abre la defensa Con un pase entre líneas Abre el sector izquierdo Buen pase Eno Atención Que ya le pegó No pudo aprovechar La bonita jugada Aprovecharon bien El espacio que generaron Por la banda Ahora Es inúmercable Lo están haciendo Los defensas ¿Por qué le dan Tanta libertad Para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas Tienen Para marcar en el área? Uy Son garantías La juega larga A ver si llega Centro que va Pelotazo hacia adelante Está habilitado Está habilitado Allí están despejándola La recupera rápido Así es como se tiene que hacer ¡Qué bien lo vio! Ahí va el disparo Pelotazo largo a dividir Amigos Esta historia se ha terminado Si hay una lección que aprender Algo que tienen que tener claro Es que nunca hay que confiarse demasiado ¡Vamos!